Tutorial Bueno, chicos La semana pasada estuvimos viendo y la anterior, un blues que yo sé que son muy poquitos y soy un guitarrista muy torpe Bueno, voy a intentar transmitirles transmitirles los pocos conocimientos que yo tengo que a veces son pocos y a veces muchos me pregunto ¿Por qué me pasan tantas notas por la cabeza? No me dejan dormir Bueno, chicos la semana pasada estuvimos viendo y la anterior, un blues clásico con acordes de séptima dominante que estamos diciendo que es un acorde que está entre mayor y menor precisamente porque la séptima dominante tiene una tercera mayor y una séptima bemol una séptima menor por lo tanto se asemeja igual a un acorde mayor y un acorde menor está entre medias amigo por eso le pega la pentatónica menor le pega la pentatónica menor porque la pentatónica menor aunque tenga una tercera bemol tiene séptima también menor igual que el acorde y le pega una y le pega una pentatónica mayor porque tiene la tercera mayor la tercera no es bemol amigos viendo ustedes el secreto del blues es así muy interesante así que podemos intentar hoy explicar otro tipo de blues que es el blues menor en lugar de semi alegre semi triste podemos tender al triste amigos si hacemos todo primer, cuarto y quinto grado lo hacemos con acordes menores es una forma muy fácil tocar un blues menor amigos blues como de silice gong de bibiquino esos blues tan tristes como por ejemplo podríamos tener el midnight blues hay muchos blues menores muy bonitos que sacan el sentimiento triste amigo de silice gong 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 la luna llena lloró, lloró la luna llena oh, oh, morena lloró, lloró la luna llena y nuestra frágil movida se quedó helada lloró la madrugada ¡Ja, ja, ja! Y amigos, canciones tristes de Gira Strix a estos saben que le pega a un blues menor siempre le pega una escala menor ya sea natural o también le puede pegar la típica pentatónica menor de blues pero amigos, no le metan la mayor porque entonces se están metiendo la paca no mete una escala mayor porque a un acorde menor no les suena bien una escala mayor y voy por la calle la, 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 la no le pega, amigos no sé por qué ¡Miren la Wikipedia, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren a ver de dónde viene! que es de dónde miro yo las cosas así que para despedir, amigos quisiera pedirles otra vez que se suscriban, por favor y vayan ustedes la medida de lo posible a ver música en directo sentados en sus sillitas a dos metros para cumplir las medidas de seguridad aquí tenemos una gran banda, amigos que tocará el viernes 23 del año 2023 ¿eh? 23 es el año cuando por fin nos hayamos librado de este maldito bicho, amigos a Soge Bruce Van gran banda, amigos más guapo es este señor ¡Ja, ja, ja! no sé si lo conocen un besito, amigos suscríbanse y darle a like ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!